Desde hace tres meses atrás, la ciudadanía guanajuatense comenzó a despertar interés y miedo por algo que le estaba creciendo a los árboles de la capital. Una pequeña flor de color naranja que algunos creían era por la llegada de la primavera y otros por el cambio de estación. Hipótesis que resultaron ser peor de lo que hubieran imaginado, pues lo que parecía una flor inofensiva, resultó ser una de las plagas más mortales del mundo vegetal. Conocida como la llama maldita por su color y denominada entre las plagas como muérdago, es una infestación que ya está presente en el 75% de los árboles de la capital. Ante esta problemática, el director de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Juan Carlos Delgado Zárate, por fin rompió el silencio y confesó que no hay personal suficiente para poder atender la mortal plaga. Es una plaga que efectivamente crece, que nosotros, el equipo de jardineros que hay en el municipio es realmente muy reducido para poder atender ese tipo de necesidades. Requerimos de la participación en un momento dado de los vecinos, en un momento dado de empresarios, de propietarios que en un momento dado pudieran, sobre todo en trabajos nuevos donde se busca la compensación. Insisto, el equipo de jardineros del municipio es reducido, aunque es un tema que el director de servicios públicos podría tener mejores datos, pero es un problema mayor para la mano de obra que se tiene. Sin recursos y sin personal, es como se encuentra de manos atadas la dirección para atender un problema que se sale de control y al cual ya se han querido sumar grupos ambientalistas que están preocupados por las consecuencias que esta plaga le puede traer a la ciudad, por lo que Zárate le pide a la ciudadanía no desesperarse y no tomar acciones que pongan en peligro la salud e integridad de las personas. Es un trabajo calificado. No es preciso, digo, a lo mejor con bocas a los vecinos y con una pala, con un machete en mano que lo pudieran llevar a cabo. Normalmente son alturas de 3, 5 y 7 metros. Si requiere de escaleras especiales o de canastillas en un momento dado, porque no hay, a grosso modo no hay nada más efectivo que la pueda retirar toda esa parte dañada y justamente pues no es nada más de que los vecinos salgan con toda la disposición. Tiene un riesgo y se tiene que llevar a cabo de manera profesional con la capacitación del caso y sobre todo que no corran riesgos quienes tienen la voluntad de ayudar. Sin duda un problema que necesita la atención urgente de las autoridades pertinentes, pero un tema que debe tomarse con calma y precaución. Pues la realidad es que sin el equipo y herramientas necesarias, querer salvar un árbol podría llegar a terminar con una vida. No es sencillo como salir a reforestar, no es sencillo como salir a colocar bolsas o contenedores de basura. Es un trabajo especializado, pero si nos organizamos durante la semana, en el transcurso de cualquier semana, en el fin de la misma, sábado o domingo, se puede llevar a cabo esa actividad viendo quién puede capacitar y sobre todo quién puede contar o prestar el equipo necesario. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Charlie Zamora.